El secretario de la comuna, Eduardo Galavís Ibarra, calificó como falsos debates la polémica que hay sobre la delimitación territorial de la alcaldía de Puerto Morelos, pues sostuvo que este iría en función a la capacidad económica que tenga la zona. Indicó que lo primero que tendrán que hacer es que la ciudadanía elija a su alcalde. Posteriormente, la administración municipal revisará con esa autoridad los servicios y funciones que tendrían a su cargo. Lo que tenemos que hacer en esta etapa, primero es que se elija al alcalde. Con el alcalde electo empezar a trabajar en el posible presupuesto que va a tener la alcaldía para el año 2012. En ese sentido se le podrá decir tales funciones administrativas podrá ser, tales atribuciones podrás tener, porque si le decimos ahorita que se va a encargar de perforación de pozos de absorción y que tendrá que comprar un camión, pues no va a tener presupuesto para hacerlo. El secretario de la comuna comentó que la capacidad económica de la alcaldía será fundamental para delimitar su territorio. El estimado ahorita que tenemos de ahí es que del predial son alrededor de 25 millones, de ahí el ayuntamiento le tendrá que determinar el porcentaje que se le va a dedicar a eso, y alguna estrategia presupuestaria, por decir, si hay un rezago de 100 millones de pesos en un impuesto predial por cobrar, se le puede decir que el 70% de ese rezago será parte de su presupuesto. Y, por otra parte, también alguna otra definición de derechos que pueda cobrar, por decirte que cobre el 100% de las licencias de construcción, de las licencias de funcionamiento, todo eso se va a definir con el nuevo alcalde y lo que determine el ayuntamiento. Calavis Ibarra recordó que la alcaldía sigue siendo parte del gobierno de Benito Juárez, por lo que el Cabildo aprobará su presupuesto de ingresos, además de revisar su correcta aplicación. Con imágenes de Javier Valladares para Notivision, Patricia Vázquez.